Estamos alrededor prácticamente del mercado 5 de septiembre y nosotros no teníamos programado ni una fumigación, pero pues al ver que ellos van a fumigar, estamos en la necesidad de reservar una fumigación también, porque pues al ellos fumigar nada más toda esa zona de la periferia, pues los animalitos prácticamente van a buscar lo que es el mercado. Ahorita está prácticamente limpio el mercado, pues acabamos de entrar apenas unos meses y pues sí nos va a afectar mucho, entonces lo que decidimos ya en una junta ayer con todos los compañeros locatarios, pues es una fumigación el día sábado a partir de las 5 de la tarde y estaríamos cerrando todo el día lo que es el domingo, pero será cerrado el mercado y abriremos el lunes como normalmente estamos trabajando. Muchos compañeros que ya cuentan con su gel ahí en sus negocios, nos mandó un galón por ahí el gobierno del estado de un líquido para lavar las manos, entonces lo que estamos ahorita aplicando en la otra entrada por frente a Coppel, igual tenemos ahí una compañera que tiene líquido y vamos a empezar a ponerlo en todas las puertas, pues es lo que vamos a empezar a combatir de ese lado el COVID.